¡Hola lectores! Yo soy Laura y esto es Alma Lectora. Y como habéis visto por el título, hoy vengo con recomendaciones de cómics con representación LGTBIQ+. Diréis, estamos ya a mediados de junio, ya casi no tenemos tiempo para leer más cosas, pero es que el día 17, sábado, empieza el reto veraniego o estacional de Biblioteca de Blurros. En él pues nos hace leer un libro de representación LGTBIQ y entonces se me ha ocurrido esta idea de enseñaros los libros que yo he leído. ¿Qué pasa? Que me han salido como cuatro páginas llenas de libros con representaciones en los libros que he leído y para no hacer un vídeo muy extenso, dividirlo en tres partes. Esta primera parte serán cómics, la siguiente será mangas y la siguiente será libros, que el de libros es muy extenso. Así, si alguien no quiere ver los cómics o los mangas y sólo quiere leer libros con representación, pues va directamente al vídeo de representación y os quito de ver un vídeo extra largo y os enseño tres más o menos de duración aceptable. Así que en este primer vídeo os voy a enseñar los cómics que yo he leído. Entonces, seguramente habrá cómics que en representación que yo no he leído y que no os voy a enseñar, pero que a lo mejor vosotros habéis leído y me podéis recomendar abajo en comentarios. Por ello, también deciros que a lo mejor no van a estar todas las siglas del colectivo representadas en los cómics que os voy a enseñar porque, sobre todo en el tema mangas, yo sólo tiro al BL, al voice law. Entonces, he intentado que haya un poquito de todo, sobre todo en libros, ya veréis que ahí sí que tengo de todo. Pero en cómics y en mangas, pues siempre tira la cabra al monte. Y veréis que pues no hay toda la representación. Ojalá decirme en comentarios si hay algún libro de representación que yo no he dicho y me recomendáis, pues dejarla abajo en los comentarios que yo lo leo encantada. Los buscaré y los intentaré leer de verdad porque me gusta mucho. Me gusta mucho los libros con representación porque es dar visibilidad a personas que están intentando invisibilizarlas y cada día más. Y creo que es parte de nuestra sociedad y todos tenemos que conocer todo lo que pasa a nuestro alrededor y no cubrir esta realidad con una nubecita, con un telón para que no se vea lo que es realmente. Porque este problema lo hemos tenido desde hace mucho, mucho tiempo. Pero la gente pues no quiere darse cuenta. Pero bueno, aquí estamos para reivindicar la visibilidad de todas las personas por igual. Voy a empezar por los cómics que no tengo porque los he leído de la biblioteca o en eBiblio, que seguro que podéis encontrarlos también en eBiblio. Y los que tenga aquí en físico os los enseñaré para que veáis lo preciosos que son. Lo primero de todo y el más conocido es Herstoppers de Alice Hoffman. Yo creo que esta historia no necesita presentación. Además os hablé hace poquito de estos libros porque los he vuelto a leer porque es que esta historia para mí es súper dulce, súper tierna, es un voice love, pero es tan cugui y es como un sitio para ir cuando te sientes mal. Pues este libro es perfecto porque te hace sentirte como en un lugar seguro, calentito y muy bonito. La ilustración no es nada del otro mundo, no tiene mucho detalle, pero no sé. Transmite esa historia dulce que quiere transmitir la autora de los personajes, pues los transmites también con la ilustración. A mí me gusta mucho la historia de Nick, de Charlie, de Ellie, de todos los amigos. Es que son todos geniales, de verdad. En este caso, además de representación gay, tenemos representación trans y representación lésbica. O sea, este es un completito. Aquí tenéis un poquito de todo. Y no sé si en próximos volúmenes, porque creo que dijo Alice Hoffman que quedaba en dos volúmenes más, puede que salga algo más de representación del colectivo. Otro cómic que no tengo en físico es el del azul, es un color cálido, de Yul Maroc. Esta representación es lésbica y cuenta la historia de dos chicas adolescentes que están descubriendo su sexualidad. Por favor, no veáis la película, no la veáis, porque es una película, pues no. Ya está, lo he dicho. No me gustó nada porque lo que el director buscó es el morbo, el morbo de la relación entre estas dos chicas. Entonces, no. Pero el cómic es precioso. Además, está todo dibujado de una forma espectacular y el colorido que le da a la autora es todo en blanco y negro, salvo el color este de azul, que es tan representativo y que evoca, pues eso, la felicidad de la protagonista, porque ha encontrado como la luz que la guía hacia donde ella quiere ir. Es muy, muy bonita la historia también. Yo os la recomiendo. Eso sí, preparar pañuelos porque al final es muy duro. Ahora ya vamos con los que yo tengo aquí en físico y la primera es una autora que va a salir en próximos vídeos porque es una autora que escribe mucho sobre representación del colectivo y os estoy hablando de F. S. Packard y Escuela de Esgrima. Escuela de Esgrima, tú puedes pensar que solo es pues un voice love, una historia entre chicos, pero también tenemos un poquito de representación trans. Es súper divertido y me encanta, o sea, me encanta. Cómo trata la autora los temas, cómo lo hace todo tan natural, tan normal. Increíble, increíble. Cómo se pasa del odio al amor. Me encanta, súper chulo. Yo os lo recomiendo Escuela de Esgrima, ¿vale? Yo me lo pasé muy bien, me gusta mucho C. S. Packard, ya lo sabréis, pero yo os lo recuerdo otra vez que este es chulísimo. Y la ilustración a mí me recuerda mucho, mucho, mucho a unos cómics que os voy a enseñar ahora que vienen de parte de la editorial Fandogamia. Fandogamia es una editorial que se caracteriza que sus cómics son muy gamberros, en plan aventuras como los de Vox Máquina. Luego, mangas. Tenemos mangas de todo tipo, o sea, soyos, seinen, BLs. Y luego cómics que pueden estar entre las aventuras y sobre la vida. Y estos, sobre todo, tienen representación. El primero que os voy a enseñar, además, es de una autora nacional. Ella es Lauriele y os estoy hablando de Nada del otro mundo. Es una mezcla entre cómic y manga. Y aquí tenemos representación bisexual y lésbica. Me encantó, es súper divertido, ya os digo. Lo que caracteriza a Fandogamia con sus cómics es que son divertidos, pero al mismo tiempo dan visibilidad al colectivo. Este cómic, además, se hizo famoso porque al principio lo colgaron en la web de Fandogamia, que tienen como una web donde colgan sus cómics y solo los puedes leer ahí. Pero tuvo tanto éxito de esta historia que la pasaron a papel. Y la edición es preciosa, o sea, preciosa. Se lo curran muchísimo. Yo os lo recomiendo también. Divertido, aventuras y representación. O sea, es que tienen todo, 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 todo. Y ahora vienen otras cuatro historias publicadas por Fandogamia. Todas con representación lésbica y trans y bisexual. Yo creo que están ahí todo, el completo. Dos de ellas se centran en deportes. Yo soy una loca de los cómics y de los mangas de deportes. Y entonces esto no me podía faltar. El primero de ellos es Slam. Este va sobre patinaje, ¿vale? Peleas de patinaje, de roller. Y aquí representación trans, bisexual y lésbica. Estupendo, o sea, estupendo. Gamberro, divertido, con ese toque de verdad que es fantástico. Y la ilustración, ya os digo, todas las ilustraciones de Fandogamia se parecen muchísimo al del cómic de Escuela de Grima. Tienen todo ese tipo de ilustración. Esta historia tiene por ahora solo dos tomos. No sé si traerá más o si habrá más o qué pasar con esto. Pero por ahora son dos tomitos con historias un poquito independientes. Por si queréis animaros a leerlo. El otro cómic es de mis deportes favoritos en cómic y en mangas. Y es el baloncesto. Y os estoy hablando de Avanward. Este es un equipo de universitarias que se juntan para hacer un equipo de baloncesto. Y entre ellas pues encontramos de todo tipo del colectivo. Tenemos parejas lésbicas, trans, bisexuales. Maravilloso. O sea, esto es maravilloso. Entre el baloncesto, las amistades, los problemas familiares, los problemas de autoconocimiento de uno mismo. Estupendo también. Os lo juro. Es que yo estos cómics de Fandogamia yo os los recomiendo todos mucho. Esta es una historia también cortita. Son tres tomos. Y aunque el final me dejó un poquito frío porque cada tomo se centra en dos personajes. El último como que se vuelve muy precipitado. Pero está muy bien. La historia en conjunto me gustó mucho. Y el ver pues las relaciones de todas las protagonistas. La ilustración. Pues es lo que os decía. Que se parecen todos mucho. Los dos siguientes también son publicados por Fandogamia. Y el primero son unas chicas que son muy muy guerreras. Son las heavy veneer. Son unas chicas que trabajan en una tienda de discos. Pero por las noches en el sótano de la tienda. Tienen un grupo de espías o de matonas. Y van resolviendo misterios pues que les encargan. Está ambientado en los años 90. Son cuatro chicas que parecen las Spice Girls. Me gustó mucho por esa ambientación de los años 90. Por toda la música que envuelve la historia. Y la representación aquí es lésbica. No os voy a decir quiénes son. Pero son unas historias muy muy divertidas. Este por ahora también tiene dos tomitos. Y cada una de las historias pues está independiente. Es decir, tú puedes leerte este y el siguiente. No tienes que leerlo. El otro, el segundo tomo. Pues es otra historia diferente. Que está a las mismas protagonistas. Y que siga un poquito más pues desarrollando las relaciones que tienen. La ilustración, maravillosa. La edición de Fandogamia, fantástica. Todo a todo color, de verdad. Y esa ilustración pues que yo os digo que son todas muy parecidas. Pero que enamorado. O sea, a mí me gusta muchísimo este tipo de ilustración que usan los autores en estos cómics. Diciendo que se parecen mucho, os digo que el Heavy Vanille y Avant Ward pues están los dos ilustrados por Justine. Que es el mismo ilustrador, ¿vale? Y por último, el cómic más extenso que tengo. Con más tomos que son como unos 14 creo. Porque había uno que es de extras. Estoy hablando de G&A's. Muchos os estáis animando a leer este cómic. Es genial, divertido, gamberro. Como te hace recordar tus momentos universitarios. Porque la historia cuenta las aventuras de tres universitarios que se conocen en la residencia donde están estudiando. Y las tres son totalmente diferentes. Es increíble. Yo me sentía muy identificada por esos años universitarios. Por cosas, por temas que hablan. Y todo lo hacen de una forma muy ácida y muy gamberra. Aquí la representación es bisexual y lésbica. Aquí la ilustración en el primer tomo es de una forma y luego en el segundo y los siguientes es otra ilustración totalmente diferente. Así que, bueno, os enseño. Como siempre la edición de Fandogamia a todo color, con extras, a final de cada tomo y fantástica de verdad. Si os podéis hacer con ella, hacérosla porque es maravillosa. Es una historia que me gustó muchísimo. Y ya para terminar, el último cómic. Este sí que ya es el último último. Este es un tomo que es una joya, es enorme y la ilustración que hace la autora es fantástica. O sea, fantástica, fantástica. El libro es Lo que más me gustan son los monstruos de Emil Ferris. Esto es este cacho de tocho en una edición maravillosa porque está editado como si fuera un cuaderno de anillas. Y por dentro, si veis, la ilustración es muy, muy, muy característica porque está hecha a bolígrafo por la autora, ¿vale? En algunas partes usa colores, en otras es en blanco y negro. Y el formato de la hoja tiene como si fueran los cuadernos de líneas. Y aquí atrás es que no se ve, pero hay anillas. Esta es una edición fantástica. Es un cómic maravilloso. Esto habla de una niña que tiene mucha imaginación y ella, para sentirse representada en esta historia, porque es como una autobiografía de la protagonista, ella se caracteriza como un hombre lobo, mujer lobo detective con gabardina y sombrero. Y lo que está investigando es la muerte de su vecina y va descubriendo el pasado, que está relacionado con cosas de la Segunda Guerra Mundial. Está ambientado en Estados Unidos en los años 50 y la representación del colectivo es lésbica. Es una historia que mezcla parte de novela histórica con parte de ficción por toda esa imaginación de la protagonista, que ella se representa como un monstruo, porque le encantan las películas de terror clásico, como Frankenstein, el hombre lobo, el monstruo del lago, vampiros... Y cada personaje que sale en esta historia está representado con un tipo de estos monstruos. Me parece maravilloso, pero maravilloso. Este es que me encanta. Es un cómic que tardo mucho en leer y en releer, porque me gusta recrearme en las ilustraciones, porque es maravilloso cómo ilustra la autora. De verdad, es que, si lo vierais de cerca, todos los tonos estos de color de la piel de la protagonista, es que es un trazo de bolígrafo. Es una maravilla, de verdad. Si lo tenéis, sé que es muy caro, porque es una edición muy, muy cara, pero si tenéis la posibilidad de encontrarlo en una biblioteca y poderlo leer, de verdad, haceros con él, leerlo y disfrutarlo. Pues estas son las recomendaciones que os doy de cómics para este mes de junio o para el reto estacional de verano de Biblioteca de Blurros. Dejadme abajo en los comentarios si habéis leído alguno de estos cómics, si me recomendáis alguno que vosotros habéis leído y tiene representación, lo dicho, dejádmelo abajo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, y nos vemos dentro de muy poquito con las siguientes recomendaciones que son de manga. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. ¡Adiós!